¿Qué tal amigos apasionados de la charrería? En esta ocasión el galope nos lleva a tierras poblanas, exactamente a Nopo Alucan de la Granja en el estado de Puebla para las finales del circuito centro-sur. La sede, el lienzo tamariz de la familia Mauro. Nos concentramos en la ronda de repechaje donde el rancho Santa Fe de Chiapas dio la sorpresa y se coló hace bien finales gracias a los 313 puntos que consiguió. Compitieron con Santa María Coxtoacán y Charros del Pedregal en las acciones de primera fuerza. Pero vámonos a galope tendido con las acciones. La actividad inició con cara de Ricardo Miguel que hizo 22 puntos sin adicionar punta. Charros del Pedregal abrió brecha con 25 con Marco Ramos Pérez con los adicionales, pero también se punta. Mientras que César Velasco de Rancho Santa Fe arrancó con 28 con una punta de 8 metros en 3 tiempos, más los respectivos adicionales, con solo uno de infracción para sumar 28. En la ronda de Piales, el Pedregal se fue a la cabeza gracias a los dos que chorreó Héctor Gámez, adicionando 40 para su empresa, pero Santa Fe respondió con uno de Jorge Isaac Burguete de 20 puntos. Santa María Coxtoacán agrega 85 en la suerte de colas, donde el mejor fue Arnoldo El Bolo Arroniz con 33 totales. Mientras que los muchachos de Charros del Pedregal suman 85, donde los mejores fueron Hugo Moret con 33. Mientras que Saúl Cortés fue el mejor exponente con 37 totales. Pero los mejores en la suerte de colas fueron los Chiapanecos al agregar 88. Patrocino Ramos arrojó los mejores números de esta charreada con tres redondas de 39 unidades. Marco Antonio Borràs ayudó con dos derribles de 22. Y Carlos Palacios apoyó con 27. En el jinete de toro la mejor monta fue de Miguel Rodríguez de Charros del Pedregal, quien adicionó 28 con jineteada con base de 20. Tres puntos por jinetear a una mano, uno por el pretal berijero, uno por quitar el pretal de forma natural, uno por bajarse sin ser lazado el toro, agregando uno más de tiempo. La mejor terna del repechaje fue la de Santa Fe, donde Carlos Cortés realizó el lazo de cabeza con 10 puntos más 15 puntos de floreo, dos por lazar en la primera oportunidad, uno por lazar en movimiento y uno más por tiempo no utilizado para cerrar con 29. El peal en el ruedo fue de Antonio Díaz, con base de 10 más 15 de floreo, con dos puntos por pealar en la primera oportunidad, y uno más por tiempo borrado en los cajones para cerrar con 28. Diego Aceves de Charros del Pedregal regaló al público la mejor monta de yegua. Los jueces le pagaron con 12 puntos por reparos de calidad regular, uno por berijero y otro por tiempo borrado y uno más para cerrar con 15. En cuanto a manganas a pie, quien brinó la mejor actuación fue Jorge Blasco con dos, la primera de 23. En tanto que su tercera oportunidad agregó 32 para Santa María Coxtoacán, desgraciadamente su equipo se fue sin manganas a caballo. Desde el sureste mexicano, Rancho Santa Fe se metió a la ronda de semifinales, gracias a las tres manganas a caballo que realizó Antonio Díaz. En su primer intento, realiza remate de máscara pagado de 12 puntos y adiciona 11 más por floreo. En la segunda agrega 16 con remate girando con su cabalgadura en sentido contrario de la recta, más 11 de floreo. En tanto que en su tercer intento, agrega 24 más dos puntos por tiempo borrado. En la última suerte, estuvieron parejos. Los tres pasadores sumaron 24 puntos cada uno. Rodolfo Bretón de Santa María Coxtoacán ayudó para que su equipo cerrara con 242. Diego Haceres de Charros del Pedregal colaboró para que su equipo concluyera con 305, mientras que Patrocino Ramos, a pesar de los dos de infracción, cerró el paso a semifinales para los chapanecos con 313 puntos. Así que Rancho Santa Fe es historia para su estado al meterse a la ronda de semifinales del circuito Centro Sur por primera vez en su historia.